A continuación, presentamos un microespacio de la empresa de energía de Arauca Enelar sobre la rendición de cuentas que hizo la gerente Beatriz Bajeón Pavón. Durante el periodo de gobierno 2016-2019, liderada por el gobernador Ricardo Alvarado de Estén y su plan de desarrollo, Humanizando el Desarrollo, podemos decir que la empresa de energía de Arauca Enelar obtuvo locos, afrontó dificultades, pero también sumó avances significativos que hoy nos brindan la satisfacción del deber cumplido con aportar y contribuir al cierre de brechas entre el campo y la ciudad. Y es que crecimos en número de usuarios, construimos nuevas subestaciones eléctricas, modernizamos el cobro del servicio, certificamos en calidad por el Incontet, la única empresa propiedad de los usuarios. Formalizamos el plan de expansión al 2030 para garantizar una estructura eléctrica estable que beneficie siempre al usuario y lo mejor, emprendimos la política de la cultura de la legalidad normalizando más de 10.000 usuarios en todo el departamento, que anteriormente se negaban a cancelar por el consumo y que hoy por hoy representan el 5% del recaudo de la cartera en la entidad. Grandes retos asumió la empresa de energía de Arauca Enelar ESP, que pese a las dificultades del alza en las tarifas, iniciando la administración, humanizando el desarrollo, y que es una condición del orden nacional, en la que la empresa se tiene que mantener en constante cumplimiento de la regulación y la ley. Logramos contribuir al desarrollo y progreso del departamento de Arauca, aportando la calidad de vida de miles de familias y logrando cerrar brechas entre el campo y la ciudad. En Enelar ESP, las cifras hablan por sí solas. En el 2016, el indicador de calidad del servicio se reportaba en un 65% y a la fecha impactamos positivamente en la confiabilidad y durabilidad de atención a los cortes en el servicio, elevando el indicador en un 78%. Asimismo, en el 2016, recibimos el indicador de mantenimiento en un 70% y a la fecha se establece en el 85%, logrando mantener estable la calidad del servicio de energía. Recibimos en el área urbana 47.800 usuarios matriculados y hoy, a diciembre del 2019, contamos con 53.890 y en el área rural, de 18.195 pasamos a 23.810 usuarios. También le apostamos a las energías limpias, con una capacidad instalada de energía fotovoltaica de 100 kW a la fecha. Cuando iniciamos en el 2016, se contaba con una capacidad instalada de 44.75 kW. Lo más satisfactorio es que, gracias a esta estrategia, logramos llegar a las comunidades más apartadas del departamento, donde aún no llegan nuestras redes eléctricas. En este gobierno garantizamos la disponibilidad de la energía, con una capacidad instalada a la fecha de 130 a 25 MVAs, creciendo en 52 MVA. Asimismo, crecimos en kilómetros de redes de su transmisión. De 556 kilómetros que recibimos en el 2016, hoy entregamos 653 kilómetros, garantía que venimos creciendo y mejorando. En el 2016 no contábamos con compra de energía a largo plazo. Hoy está proyectada la energía eléctrica hasta el 2029, lo que nos permitirá disminuir el impacto desde el componente de generación y permitirá al 2021 bajar el costo de la tarifa. Durante el cuatrenio 2016-2019, invertimos recursos provenientes de la Gobernación, Ministerio de Minas y Energía, OCAD Región Llanos y OCAD Departamental, que superan los 89 mil millones de pesos, beneficiando a un total de 33.802 usuarios, que representan más del 40% de nuestros suscriptores. Y como garantía que estamos haciendo bien nuestro trabajo, avanzamos en el cumplimiento de los estándares de calidad, que nos exige la normatividad, y ya estamos certificados bajo la norma ISO 9001-2015 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y CONTEC. que nos certificó en siete procesos misionales, que tienen que ver con mantenimiento, operación, gestión de energía, atención al usuario, centro técnico, facturación y gestión de ingresos. Trabajamos incansablemente por ser garantes y forjadores de la paz en el territorio. Y por ello, llegamos con energía a territorios impenetrables, donde hoy en día, gracias al fluido eléctrico, se dinamiza la economía que fortalece al territorio. Estamos avanzando y estamos seguros que el próximo gobierno será fundamental para seguir trabajando por una paz estable y duradera. Enelar, energía que humaniza el desarrollo.